Hola. Hola Candela. Hola. ¿Qué tal? Sebastián Ávila soy. Hola. Bueno, vos estás en España, por lo que tengo entendido. Sí, yo estoy. Acabo de pasarle a Cancillería, acá en Buenos Aires, y nos contar el contacto tuyo, de los que tengo que me mandaron. Así que seguramente gente del consulado de acá en Argentina se hará el contacto con ustedes. Ah, por supuesto, gracias, porque... Nosotros nos comunicamos y no hay las vasillas de los huevos. Pero nos vamos a continuar, es el primero que encargas y nos queremos violar. Bueno, yo... Bueno, cuídese, nos salgan, y bueno, esperemos que esto termine pronto y que nos podamos conocer procedidamente. Bueno, gracias. Te mando un saludo grande a vos y a tu familia.